Pasamos, como todas las semanas, a la firma de Carlos Cuesta con un tema que seguro que les va a gustar. Muy buenas, Manuel, y muy buenas a todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Muy bien, mira, lo primero déjame que le felicite a Yo Soy Yo, ni más, porque el plan de la Comisión Europea, el plan de la Unión Europea de la Agenda 2030 funcionará en el momento en el que los productores de energía decidan asumirlo. Mientras que hay un solo productor que decida mantener la cordura, evidentemente ese productor irá cogiendo cuota de mercado de lo que el resto abandonen, con lo cual se garantizará su supervivencia para bien de todos. O sea, que bienvenido sea ya no solamente el discurso, sino la actitud que está teniendo Repsol y que está teniendo Yo Soy Yo, ni más, porque como él flojee, automáticamente sí que se impone esa dictadura. Y a menos oferta total de kilovatios, evidentemente el precio sube. No hace falta ser, como dijo él, doctor en Harvard. Es una cosa muy básica. Y señores ecologistas, la próxima vez prepárenselo más, que dan un poquito de vergüenza. Bueno, vamos con el tema famoso. Bien, el hermano. El hermanísimo. Veníamos de Begoña, la esposísima, pues vamos al hermanísimo. Ahí, por lo visto, en casa de los Sánchez, todo esísimo. Son profundamente enamoradísimos y tienen una profunda familísima. Bueno, pues vamos con otros de la familia. El hermano. Bueno, el hermano, lo primero, lo que voy a enumerar son simplemente hechos. Y luego cada uno que juzgue lo que quiera. Pero bueno, empezamos mal con una persona que utiliza seudónimo. O sea, el hermano no se hace llamar David Sánchez Pérez Castejón, que, bueno, algunos ya lo sabíamos porque llevamos informando de él desde hace tiempo. Ese nombre aparece, evidentemente, en los concursos o en las licitaciones o en los cargos que ha recibido. Donde no aparece es en su utilización diaria, que se hace llamar David Azagra. Yo no conozco mucha gente que sea de fiar que utilice seudónimo. Pero bueno. Se avergüenza su apellido. Sí, o eso, o lo esconde por motivos obvios. Venga, vamos con los hechos. Hecho número uno. Es enchufado en su cargo once días después de llegar a la Secretaría General Sánchez. Bien, él consigue su cargo, un cargo inventado. Lo consigue el 29 de junio de 2017. ¿Qué día llega a la Secretaría General después de aquel famoso periplo que es el peyot, que si me echan, que si vuelvo? Bueno, pues vuelve un 18 de junio de 2017. Once días después, ni Amazon Prime, once días después tenía el regalo del cargo. Bien, hecho número uno, incontestable. Señor Sánchez, vuelvo con el reto. Si algo es falso, usted me lo dice. Hecho número dos. El puesto es inventado. Lo denominan coordinador de conservatorios. Vamos a ver. En Badajoz hay un conservatorio. Pero no cabía todo el conservatorio en un edificio y a unos 100 metros está el resto. Bueno, pues lo han denominado dos conservatorios para poder inventarse el cargo de coordinador de conservatorios. No sabemos si en las dietas iba incorporado el patinete de ida y vuelta para los 100 metros. La verdad es que incluso con batería eléctrica le va a dar para muchos viajes por la escasa distancia que había entre los dos inmuebles. Hecho número dos. Se lo repito, señor Sánchez. Si quiere, desmiéntamelo y me trae las pruebas. Hecho número tres. El conservatorio famoso se ha ido desarrollando. ¿En algún momento ha llegado a haber dos como para justificar los conservatorios? No. Pero, atención, no ha habido dos, pero el cargo se ha mantenido. En breve en Libertad Digital diremos a quién ha ido. Porque resulta que ese cargo, por lo visto, han debido descubrir que era un activo maravilloso y había que perpetuarlo más que el toro de Lidia. Resultado, han decidido que ya que enchufábamos a uno, vamos a seguir enchufando a socialistas. Pero bueno, eso para otra entrega en Libertad Digital. Venga, hecho número cuatro. Vamos a ver. Posteriormente, ascendió a jefe de oficina de artes escénicas. Casualmente, uno de los programas que lleva, esa oficina es el de Ópera Joven, que casualmente está regado con subvenciones. Hecho número cinco. 273.000 euros. Esa es la cifra total de ingresos que ha conseguido gracias a ese cargo inventado. Hasta ahora. Hasta ahora. Por el camino ha tenido excedencia. Por el camino ha tenido efectivamente un ascenso. Más o menos sale una media, porque ha tenido periodos. Debe ser fijo discontinuo en el trabajo. David Azagra, alias David Sánchez. Y, por tanto, de vez en cuando se tenía que tomar descansos. Pero más o menos a unos 50, 50 y pico mil euros, gracias a ese contrato que consiguió, otro hecho, por, y aparece tal cual en la propuesta de la Diputación de Badajoz para contratarlo, sobre todo, las palabras son textuales, ¿eh? Sobre todo por las respuestas a la entrevista personal. Sobre todo por la entrevista, o por las respuestas a la entrevista personal. Bien. Hecho número seis. Teletrabaja desde Portugal. Es decir, a él lo fichan para coordinar dos conservatorios, que solo es uno. Él mismo se autoenchufa para dar conciertos. En concreto, un concierto de Albéniz. Bien. Bueno, pues todo eso, por lo visto, lo puede hacer teletrabajando. ¿Y cuál era el destino para teletrabajar Portugal? ¿Por qué? Porque tenía menos impuestos y esquivaba las 69 subidas de impuestos de su hermano. Bien. Hecho número siete. Él se considera con derecho a no presentar la declaración en España. No es un juicio de intenciones que él esté haciendo. Es que lo ha plasmado en su declaración de bienes. No ha obligado a presentar declaración. ¿Por qué considera él que no está obligado a presentar declaración? Porque dice que es residente en Portugal. Bien. El pequeño problema que tiene es que la ley de RPF, que se debe aplicar, por lo visto, a todo el resto de españoles, menos a él, dice que eso no es así. Que si tu fuente de ingreso está ubicada en España, tú sigues siendo contribuyente en España. Porque son dos requisitos. La mitad de los días del año, más uno, residiendo fuera. Y que tus ingresos no procedan de España. Bueno, pues él, con dos santas narices en un documento público, ha dicho que no presenta declaración de la renta. Y por el momento y que sepamos, la agencia tributaria no ha hecho nada. Y si ha hecho algo, repito, señor Sánchez, envíenoslo. Hecho número ocho. Bien. Su enchufador. ¿Quién fue? Bueno, el primero parece obvio, Pedro Sánchez. Bueno, el que lo catalizó, el que lo materializó, Miguel Ángel Gallardo. ¿Qué ocurre con Miguel Ángel Gallardo? Acaba de ser premiado como secretario general del PSOE de Extremadura. De todo el PSOE de Extremadura. Y además vicepresidente de la Organización Iberoamericana Municipal. No está mal el premio. Hecho número diez. David Azagra, alias David Sánchez, ha sido nombrado asesor en el Teatro Real. No está mal la progresión. Hecho número once. Este ya es de Traca. Con esos 273.000 euros, viva el milagro de los panes y los millones, ha conseguido acumular un patrimonio de dos millones. A mí o alguien me lo explica o por ahí hay dinero un tanto extraño. No está nada mal. Con un sueldo de apenas 50.000 euros al año, patrimonio de dos millones, tributando a más en Portugal, que cuenta con una fiscalía bastante más reducida que la de España. Y luego, cuando los empresarios o emprendedores o youtubers deciden irse de este país porque los machacan fiscalmente, entonces sí, entonces es un escándalo. Pero no, el hermanísimo del presidente del gobierno puede disfrutar de esa fiscalía ventajosa y aquí no pasa absolutamente nada. Carlos Cuesta, mil gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato con la tertulia política. La trinchera de llamas con Manuel Llamas.